La belleza inglesa ahora disfruta del calor de las famosas playas de Tulum. La joven modelo británica Demi Rose ha sorprendido a sus fanáticos con una fotografía en la que aparece posando con un bikini de color fucsia, con el que anuncia también su presencia en México. Ahora Demi disfruta del sol, la arena y el mar en el famoso hotelito Azul Tulum, y así lo ha manifestado a través de Instagram y Twitter en donde también comenta que está viviendo un momento muy agradable. Javin The Best, time over here, bebida tropical, thank you arroba hotelito Azul Tulum for the best hospitality. En estos momentos la famosa modelo, que también ha sido comparada con Kim, goza de la hospitalidad mexicana y disfruta de las instalaciones de dicho reciento el cual le ofrece un paisaje idílico, bellas puestas de sol, y el oleaje perfecto. También sabrosos manjares típicos de la zona y el país. Chau!